qué tal todos ya vas aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona academia de pique hoy vamos a hablar momento de impacto vamos a hablar de ideas ideas sensaciones imágenes para ayudarte un poco con evitar esa bola a la izquierda el hook un poco no controlado en un exceso de curva de derecha de derecha izquierda vale obviamente puede haber razones anteriores si hay un exceso de curva siempre estoy mirando el grip del alumno estoy mirando qué hace con las manos y las muñecas a lo largo del swing y después que hacen la transición para quizás alterar un poco la orientación de las manos y las muñecas pero vamos a decir que la cosa bueno va relativamente bien bastante decente no hace nada excesivamente raro con las manos y las muñecas a lo largo de la subida ni en la transición entonces vamos a hablar un poquito de lo que pasa aquí abajo porque a veces quizás por el pivote quizás simplemente por cosas que he aprendido a largo de los años pues veo un exceso de rotación de los de los antibrazos lo cual obviamente puede provocar un cierre excesivo de la cara del palo en momento de impacto cerrar la cara respecto a la línea el objetivo y enviar la bola a la izquierda entonces esto fue algo que bueno que escuché hace unos cuantos años que nunca había llegado a hacer un vídeo sobre sobre el tema pero me gustó mucho y lo utiliza mucho con los alumnos y quería compartirlo con con vosotros y es la noción del volante tenemos el volante aquí voy a aprovechar la cesta aquí que tenemos en la academia pues el volante del coche todos estamos ahí acostumbrados a tener el volante en las manos y la noción sería tener el volante entre las manos entre los entre las piernas entre los pies y la idea aquí si el problema es un exceso un exceso de curva de derecha e izquierda es la sensación en con el volante de estar de estar girando girando el volante a la derecha para girar a la derecha vale estamos aquí la tengo la sensación de que estoy girando el volante girando el volante a la derecha que hace esto en mis antibrazos lo que provoca esa sensación es una sensación de tener el el codo la punto del codo derecho bien bien pegada a mis costillas la el el antibrazo el antibrazo derecho la parte interior del antibrazo derecho está apuntando hacia afuera y así y en el en el codo codo también la sensación de del codo izquierdo así como apuntando más hacia el objetivo vale en esta sensación vale y así es una sensación como si estuviera girando el volante del coche a la derecha vale lo uso mucho en los alumnos con en el juego corto en golpes golpes de 30 40 metros que estamos intentando minimizar la rotación del de los antibrazos son velocidades más bajas que permiten cierto cierto mayor control mejor dicho mayor control del del de los antibrazos de las manos a través del momento de impacto para la noción la imagen la imagen del del antibrazo del antibrazo por una del volante girando el volante a la derecha es algo que ayuda a mantener o minimizar reducir un poco la rotación de los antibrazos y con eso esperamos que la cara del palo no llegue tan cerrada y así minimizamos minimizamos un poco la curva a la izquierda vale probarlo es una sensación quizás una sensación nueva vale y sobre todo vale sí sí si no puedes si no puedes controlar esa bola a la izquierda va muy bien para para quizás una una herramienta un recurso una herramienta herramienta más que tenéis para intentar minimizar a esa curva a la izquierda vale muy bien muchas gracias espero que te ayude muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí voy a estar con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje a cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias